entre otros aspectos. Vamos a escuchar en el uso de la palabra ahora al asambleísta César Carrión. Señoras y señores asambleístas, tengan ustedes un cordial saludo. Señor presidente, este primer informe sobre el proyecto de ley orgánica de protección de datos personales ha sido cuidadosamente elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, de la cual formo parte. Como antecedente a este proyecto de ley que fue enviado por el Ejecutivo en septiembre del 2019, coincidencialmente y a consecuencia de una filtración de 17 millones de datos ecuatorianos desde un servidor en Miami, Estados Unidos, donde aparecía involucrada supuestamente la empresa ecuatoriana NovaStrat. Esta filtración ha sido respecto justamente a los datos de identidad básicos, incluyendo números oficiales de identificación del gobierno, números de teléfonos, registros familiares, fechas de matrimonio, entre otras. La Fiscalía inició una investigación al respecto. Es así que, como digo, coincidencialmente, el Ejecutivo remitió a la Asamblea el mismo mes y año, a finales del 2019, y fue asignado a la Comisión de Soberanía lo que hemos venido trabajando, un amplio tratamiento de este proyecto tan importante respecto a la protección de datos personales. Hay que destacar que, para perfeccionar este proyecto, fue valioso el aporte de muchas personas, especialistas, experimentados nacionales e internacionales sobre el tema, y especialmente de la Unidad de Flujos Internacionales y Protección de Datos de la Comisión Europea. El representante expuso algunas observaciones del proyecto con base a la experiencia acumulada en el ámbito europeo en materia de regulación de datos personales, y resaltó la importancia de una convergencia en protección de datos entre el Ecuador y la Unión Europea. La globalización tiene que ver muchísimo en este tema, que podría traer beneficios muy significativos para los ciudadanos también, para las economías, especialmente por los flujos comerciales que existen, y ahora cada vez más se depende de esas transferencias de datos personales. complementando así este acuerdo comercial que ya se lo hizo en el 2017 con la Unión Europea, y también garantizando un alto nivel de protección de datos intercambiados entre Ecuador y esta organización. El proyecto de ley, como ya me antecedieron en la palabra, el ponente, el colega asambleísta Denis Marín, señaló que tiene 76 artículos, las disposiciones correspondientes, correspondientes, y que recoge principalmente el derecho a la libertad establecido en el artículo 66, numeral 19, que señala específicamente que el derecho a la protección de los datos de carácter personal, que incluye el acceso a los datos de carácter personal, a la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, el archivo, el procesamiento, la distribución y discusión de estos datos o información siempre requerirán de la autorización del titular o del mandato de la ley. Y eso está recogido en este proyecto. Por lo tanto, la protección de datos personales es un derecho fundamental que debe ser tutelado desde el Estado. De ahí que este proyecto que se ha procesado va recogiendo en sus articulados lo que dispone la Constitución como un derecho, la protección de datos personales y una utilización apropiada de estos. Justamente en el objeto de este proyecto es reconocido como la protección de la persona a través de la garantía del derecho a la protección de sus datos personales y específicamente los derechos de acceso y la facultad de la persona de tomar decisiones sobre la utilización de sus propios datos personales como una especie de autodeterminación. En lo que se refiere al ámbito de aplicación, efectivamente este proyecto cabe resaltar que abarca al sector público así como al sector privado y le da una fortaleza a la norma. Vemos a diario en forma permanente que los datos se transmiten entre diferentes sectores, además pueden cambiar su estado legal dependiendo de su tenedor privado o público. Esto es muy importante a fin de lograr la garantía del derecho a la protección de datos personales de los ciudadanos sin obstaculizar el intercambio de datos en el país. Por lo que la aplicación de la norma está direccionado de manera integral e incluyente a todos los sectores debidamente protocolizados. Entre los principios que son trece, podemos referirnos, por ejemplo, a la limitación del propósito, a la precisión de datos, a la independencia de actividades de supervisión, a la seguridad propiamente, entre otros. Estos principios que son necesarios para asegurar una sólida protección que beneficie a los titulares de los datos personales, pero sin obstaculizar estos flujos que acabo de señalar. Otro aspecto importante que tiene este proyecto es que refiere a la previsión de derechos individuales como el derecho a la información, el derecho al acceso, los derechos de rectificación y eliminación. Existe, también está constando, obviamente, el derecho al olvido digital, que fue observado en estas previas intervenciones, y el derecho de oposición. Garantizar los derechos como tal es vital para las personas que tengan el control de sus datos personales. Se ha considerado como una innovación en el artículo 74, una superintendencia de protección de datos personales, que sería una entidad de derecho público con personalidad jurídica y autonomía administrativa, técnica y financiera, y que a la vez actuaría con independencia de todas las funciones del Estado, en el ejercicio de sus funciones previstas en esta ley y su reglamento de aplicación. Sin perjuicio de lo que señalo, en los casos de los sectores, por ejemplo, de la salud, de las telecomunicaciones y en el área financiera, sus respectivas autoridades de supervisión y control deben coordinar de forma conjunta con la autoridad de datos personales, conforme a lo señalado en este proyecto de ley. Considero que este proyecto de ley soluciona en gran medida los derechos que tenemos todos los ciudadanos con respecto al uso de sus datos personales, conforme a la Constitución como un derecho. Es un proyecto de ley que aún está en construcción. Las observaciones serán bienvenidas para el análisis correspondiente. Estaremos revisando nuevamente los temas que hoy se han expuesto y de los siguientes colegas asambleístas que también intervendrán en esta tarde. Gracias, señor presidente. Culmina así la intervención del asambleísta César Carrión, representante de Cotopaxi, quien además forma parte de la mesa legislativa que tramitó este proyecto de ley. Él comenzó poniendo en contexto cómo nace la iniciativa de ley que fue enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional después de una importante filtración de datos de instituciones públicas. Él ha sostenido el asambleísta Carrión que con este proyecto de ley